Pobre pajarillo Cuando se cansa, se para y canta, y hasta parece que está llorando, luego se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando. ¡Ay, pajarillo! Gorrioncillo, pecho amarillo, no más de verte ya estoy llorando, porque Dios sabe al estar mirando. Que ando sangrando igual que tú. Revoloteando el nido destruido, gorrioncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita, anda buscando. Cuando se cansa, se para y canta, y hasta parece que está llorando, luego se aleja y se va cantando, Solo Dios sabe que va llorando. Ay, pajarillo, gorrioncillo, pecho amarillo, no más de verte ya estoy llorando, Porque Dios sabe al estar mirando, que ando sangrando igual que tú.